La coherencia política, lo ha demostrado nuestro conductor, la coherencia a través de los años. A Sergio nunca se le va a poder cuestionar que se alejó dos centímetros de la línea política que siempre llevó. Él siempre estuvo con la visión desde lo que es el peronismo. A partir de eso, el peronista, yo dije alguna vez que conocí el peronismo de la mano de Sergio Mafia. ¿Por qué? Porque camina los barrios, porque hace algo que otros políticos no hacen. A ver, no me pase la propaganda política. No, yo quiero que me diga exactamente por qué son mejores ustedes, por ejemplo, la lista de consejeros escolares que la de frente para la victoria. Por una razón sencilla, nosotros tenemos la experiencia del trabajo, podemos demostrarlo con obras. Y pueden venir a ver la escuela 502 en estos dos años. ¿Qué obra hicieron? No digo, tienen gente con experiencia. A mí me duele muchas veces. La señora candidata, primera consejera escolar, se olvida que con mi propia camioneta fui a buscar los muebles que ella necesitaba para la biblioteca de la escuela 18. La fui a buscar hasta la escuela 8, cuando todavía no había asfaltos y mi camioneta y lo cargué yo. Y me ayudó ella, por supuesto. Esa era la labor del consejero. A mí me hubiera gustado, aunque sea, el reconocimiento a que el consejo escolar estuvo. Cuando nosotros le conseguimos la visita de un grupo musical, no me sale, yo te dije que con los nombres a veces me confundo. La Bersui, miembros de la Bersui de Bergarabat, fueron a su escuela y este lo gestionó, este grupo político. Y le donamos los árboles. Yo quisiera saber qué pasó con los árboles, aunque sean los arbolitos. Lo traslado a lo municipal y pregunto qué pasó con los refugios. Entonces, esa es la gestión que se viene. ¿Nosotros qué tenemos? Empezamos con el muro de la secundaria 1. Hicimos el muro, terminamos el muro de la escuela 21. Preparamos la escuela 502. Se está haciendo el muro de la secundaria 11. Se está haciendo una instalación nueva de gas completamente, por primera vez en la historia que se hace una reparación así, en la escuela número 1. Se está trabajando... ¿Cómo va eso? Excelente, excelente. El gas está conectado, pero para que venga la autorización final, por eso está descubierto la cañería y todo. ¿Mientras tanto? Está funcionando. Y está funcionando y hay un experto ahí que es el señor Rodrigo Montes, tiene su matrícula como profesional, que es quien dijo, yo no voy a poner mi matrícula en juego. Lo mismo dijo el inspector con la instalación que había antes. Porque no se trata como se hacía antes de encender calefactores y nada más. Hoy hay que darle seguridad a las escuelas, seguridad a las familias, seguridad que los chicos también. O sea que, ¿tienen calefacción? Hay calefacción en la escuela 1 en este momento. ¿Y en la 10 qué pasa? Y en la escuela 10, hoy casualmente, en este momento, o ya deben haber ido, está el inspector nuestro de infraestructura, el arquitecto Pulise, justamente con este hombre que tiene el proveedor matriculado del consejo escolar, están trabajando porque la entidad del gas cortó el suministro. ¿Y por qué? Porque había pérdidas. Se trabajó buscando las pérdidas y la pérdida no aparece. Entonces, lo que hoy se va a evaluar justamente con profesionales, es que hay que hacer ahí, a lo mejor hay que encabezar todo nuevo, hay que hacer todo nuevo, y hay que hacerlo. Por eso reclamaba hoy... ¿Y cómo se arreglan mientras tanto? Mientras tanto, lo que tenemos es que abastecer la necesidad mínima, que es lo de la cocina. Entonces, con tubos, estamos mandando los tubos de 45 kilos, que no se consigue gas, Rodolfo. ¿Y adentro de las aulas? ¿Y adentro de las aulas no tenemos? Porque, ¿cómo hacemos? ¿Compramos calefactores y garrafas? ¿Cómo hacemos? O sea, en este momento no tenemos la inversión. Lo hemos hablado con toda persona de la escuela 10 que se acercó. Yo el otro día vi una docente que decía que ustedes no tienen corazón. Es más, lo voy a decir, Rosa Quípez dejó un mensaje en el Face diciendo que ustedes no tienen corazón, que por eso estaban sin gas en la escuela 10. Está bien. Es una opinión. Por suerte, a nosotros, la gente que se nos acerca, siempre es con agradecimiento. Por suerte, respeto la opinión de la señora, sabrá por qué lo dice, pero nosotros tenemos corazón, tenemos mente y estamos trabajando para las escuelas. Y me gustaría que ella también nos acompañara en eso. ¿Cómo fue la relación de los consejeros escolares del grupo de ustedes con las dos consejeras escolares remanentes de la anterior gestión? Te cuento, cuando yo fui consejero unipersonal con mi bloquecito, mi bloque andaba dando vueltas porque no había espacio en consejo. Cuando tenía una silla me sentaba y cuando había un escritorio le conseguía un rinconcito. Ese era mi ámbito de trabajo. No tenía un lugar físico. Había concejales que estaban en la calle. ¿Consejales? No, concejales en la calle y consejero que estaba adentro pero sin tener un espacio. Hoy las consejeras disponen de una oficina privada donde pueden atender a quien quiera hablar con ellas en forma privada, tienen el acceso con computadoras a internet a la provincia de Buenos Aires, pueden gestionar lo que sea y aparte tienen áreas de responsabilidad que le permiten no solo manejarse en lo que es su trabajo de consejero sino que también le da rédito político porque esto también es un trabajo político. Entonces le hemos dado áreas estratégicas por acuerdo de los consejeros que es por ejemplo la señora Paula Álvarez trabaja con el área de cooperadoras e infraestructura que compartimos la comisión y la señora Paula Veloso que trabaja con el área de becas. Quien tiene que dar la respuesta sobre becas es Paula Veloso. O sea, fíjense ustedes que son dos áreas muy sensibles. ¿Por qué? Porque la cooperadora permite la relación con los padres, con todo lo que hace a la comunidad educativa de una escuela. Entonces, ¿qué le da al consejero? La posibilidad de su trabajo como consejero y a la vez el trabajo político. Entonces, son tratados como corresponden y no tiene que ver con la persona sino tiene que ver con que son dos consejeros que los votó el pueblo. El pueblo decidió que estuvieran ahí. Es más, alguna vez cuando el señor Intendente... ¿Es una relación buena? Es muy buena. Excelente. Somos compañeros del trabajo. Y muchas veces a la noche nos encontramos y nos tocamos bocina porque quien está pintando o pegando un cartelito es el trabajo político, lo que hacemos después. Yo te decía recién, Rodolfo, me lo leo muchísimo cuando el Intendente un día rompe relaciones con el Consejo Escolar. Nunca supe por qué. Porque, bueno, lo conozco desde hace muchos años al Intendente. Entiendo que muchas veces la persona cuando te escribe en el diario de Yrigoyen hay que saberlo leer y a veces ponerse anteojos para leerlo o si no salir de lo que es el despacho y hablar con la gente. Pero ¿por qué rompe relaciones? Nunca lo entendí. ¿Pero por qué digo esto? Porque cada vez que se acercó un funcionario o un representante político de cualquiera sea de las líneas que están acá en el que da Rodríguez, ahora me viene la señora Klamber del radicalismo, Mario Deys, me viene, no sé, no recuerdo, el señor Secretario de Seguridad, Sergio Fernández, se han acercado, le hemos mostrado del Consejo Escolar todo lo que hace a la infraestructura, o sea, todo lo que hace al funcionamiento propio y lo hemos puesto a su disposición. Nunca entendí por qué nunca se acercó, me hubiera gustado que el señor Intendente, este o el anterior o quien sea, viniera. El único que va al Consejo Escolar, que fue ahora y fue desde siempre, es Sergio Matías. Entonces, y vino a escuchar a la gente, a hablar con los empleados, a ver cuál es la necesidad y otra cosa que es importante, y podés hablar con cualquier miembro del Consejo Escolar, no hemos presionado a una sola persona para que tenga que ir a sentarse a una mesita, hacer una pintada política o participar como militante cuando realmente no lo es. Yo he visto en una de las reuniones que ha hecho el Consejo Escolar a la ex senadora... Ah, es cierto también, exacto, exacto, la senadora, y vos viste que fue recibida con los honores que hacen... No, no, nos cruzamos. No, no, bueno, hemos destacado la presencia, estuvieron los concejales... Estaba muy linda esa canción. Ah, bueno. ¿Sí o no? Sí, está bien, respeto. Sí, sí. Mira, la vi, estaba... Es elegante, ¿eh? Es elegante para este. No, estaba bárbara. Yo...